Chicos, me ha salido un Gengar, me ha salido un Gengar, no me la creo, un Gengar salvaje, de 192 no hay problema, lo agarro así, oh dios mio, un puto Gengar, no me la creo, en serio un Gengar, ahí está, vamos con nuestro Gengar, no manches un puto Gengar, se me sale, se me sale, se me sale, no hay problema, le damos vallita, vale, sigo de aparecer, ya lo tengo, uno, dos, tenemos a nuestro primer Gengar de, dios mio, ya estamos en un pinche bosque, no me la creo, registrando en la Pokédex, tenemos a nuestro primer Gengar, no me jodas, no me jodas hermano. I am the one, don't wait your time, don't need a gun, to give respect up on the street, under 3 3 How many people take care for now? No me jodas, do No me jodas, unemployment ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!